Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sorte, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores top del meta actual, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que tengo un canal secundario, ¿vale? He vuelto a él, estoy dando a tope. No tiene nada que ver con el LoL, es de curiosidades y tops, así que, pues bueno, así es que el chat no ocupa espacio, por lo que si os interesa, tenéis el link en la esquina superior derecha. Y también en la descripción y en los comentarios, os dejaré ahí el link. Segunda cosa, esta guía no os estoy obligando a jugar con estos campeones sí o sí, ¿vale? No os estoy diciendo jugarlos os mato, no, 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 ¿vale? Solo son campeones que en el meta actual están bastante rotos, tienen mucho winrate. Y lo están petando ahora mismo, ¿vale? En todos los helos, en un elo más bien generalizado. Así que vamos a ir con el primer campeón, NAR. Sinceramente, siempre os he dicho que es de los únicos tiradores como tal que aconsejo en top. Mucha gente juega con Lucian, con Vayne, con... Sinceramente, si quieres un buen top y quieres ganar ranked y tal, yo os aconsejo tirar por NAR como tirador. Bueno, es el tirador por excelencia de top que no deja de ser tanque, no deja de tocar las pelotas, incluso siendo tanque puedes llegar a pokear. Porque cuando te cometes en mega de NAR puedes seguir pokeando con el tema de la Q y demás. Sí que es verdad que le han hecho un nerfeo en la W porque estaba muy roto. Yo os lo dije en el parche anterior, creo que si no me equivoco, os dije que NAR lo ponía porque era de los tiradores más rotos. Bueno, si no el tirador top más roto de los que más porque es un canteo, ¿vale? Porque pokea muchísimo y mete muchísimo... unas hostias flipantes. Le han nerfeado el daño de la W. Ya sabéis que cada tercer ataque, pues, el tercer ataque básico corre más y hace más daño, ¿no? Se lo han nerfeado. Esto no significa que vaya a bajar, evidentemente se notará un poco porque hay gente que ve un nerf y es como... ¡Oh! ¡He salido a la mierda! Y no tiene nada que ver, ¿vale? Solamente que es un nerf que, bueno, a lo mejor se mantiene. Yo creo que NAR es un personaje que se va a mantener. Muchísimo pokeo. Bueno, te jode en early game, en mid game está bien. En late game una buena ulti se hace una teamfight, pillas a todos a la vez, les stunees contra la pared. Luego tiene la W en Mega de Gnar que también puede llegar a stunear a todos a la vez. Encima tiene el tema de... Si no es el boomerang con el mini de Gnar es la piedra esa que nace con el Mega de Gnar que tiene mucho rango. Es un personaje muy, muy completo. Tiene el salto doble, ¿vale? Que es un canteo, salzas encima de uno y tal. Encima luego tiene velocidad de ataque. Sinceramente, Gnar me parece un campeón muy divertido. Y si queréis jugar en top con un personaje para pokear, pillas a NAR. 100%. 100%. Segundo campeón, Darius. Ya os dije que da mucho asco este hasta la polla de Darius. Lo tengo que meter en todos los parches hasta que no le nerfase la pasiva. Llega un día en el que le nerfearon la pasiva y sigue estando igual derrota, ¿vale? ¿Por qué? Porque Darius es Darius. Yo por mí que acabaré aquí, pero... Tiene muchísimo sustain. En un 1 contra 1 es la hostia. En un 1 contra 5 es la hostia también. Porque si das con la Q a varios se cura un huevo. Así que es verdad que el CC le jode. Pero bueno, luego él como te pilla. Estás muerto porque te pilla. Luego te ralentiza con la W. Hace muchísimo daño. Y luego con la ulti, como te mate con la ulti. Y luego la guillotina en oxigena. Una otra. Pum, pum, pum. Y vas haciendo... Y te haces una jugada de pentakill y ya está. Evidentemente tiene sus pros y sus contras. Ahora me vendrá el típico. Pues yo con este personaje reviento a todos los Darius. Vale, bien. Me alegro por ti. Muy bien, tío. En serio. Te doy un premio mañana. Pero Darius no deja de ser Darius. Y está roto de cojones. No voy a decir mucho. Pero luego para pusear está muy bien. Aguanta muy bien en línea. Incluso bajo torre farmea muy bien. Por el tema de la cancelación de animación, etc. Tenéis una guía en mi canal. Así que miradla. Tercer campeón. Fiora. Ya sabéis que en el parche anterior. Si no me equivoco. No sé si fue hace dos parches o el parche anterior. Creo que el parche anterior. No recule mal. Creo que hace dos parches. No sé. Total. Le aumentaron el daño de la marca de la pasiva. Vale. Esto hizo que Fiora volviera a escalar un poco. Ya por D por sí. Fiora siempre ha estado rota. Pues encima metiéndole ese bufo. Pues se ven más Fioras. Se han visto más Fioras. Y han reventado más. Entonces el win ratio también ha aumentado lo suyo. Y eso que se ha jugado más. Por lo que os aconsejo a Fiora. Sí. Ahora hay mucha. Ahora yo cuando digo a esto. Mucha gente se me echará el cuello. Fiora es complicada. No. Pero tienes que saberla usar. Y ahora mucha gente me dirá. Pero si Fiora es de los personajes más useless del juego. En plan. En cuanto a jugabilidad. Es un personaje que a ver. Evidentemente tienes que saber darle los puntos vitales. Y lanzar buenas Qs. Porque yo he visto Fioras que dices. Su puta madre. Macho. Por tal de dar una Q. Dices tío. Loco. Es un deslizamiento. Pero joder. Usalo con cabeza también. Y con Fiora no te puedes meter cuando te salga de los huevos. Y luego con la W. Tienes que tener muy buenos reflejos. O más bien. Saber cuando el personaje enemigo te va a lanzar algún stun. Algún CC. ¿No? Por el tema W. Tienes al enemigo. Y entonces te aprovechas. En una Team Fate. Tienes que saberte mover muy bien. Y saber a quién le tiras la ulti. A por quién ir. En 0, Pero así no quita que esté rota de cojones. Puse las líneas a tope. Y rompa torres. De una. Dicho esto. Cuarto campeón. Mal Fight. Porque en buen meta. Mal Fight. Sinceramente. Muy tanque. Pokea bastante. Toca las pelotas. Nadie le baja la vida. Aguanta como un campeón en línea. Aunque te tanqueen. Aguanta como un campeón en línea. Y gracias a la Q. Ya no es que ralentice. Sino que encima le roba velocidad de movimiento. Le ralentice si tú corres más. Así que. En contra enranqueos y tal. Viene bien. Luego es eso. Es un CC continuo. Encima te baja armadura. Tiene daño en área. Incluso llega a pusear muy bien la línea. Para ser un tanque. Encima en este parche. Pensad que le han aumentado la agida a fuego solar. Le han aumentado el daño de molar. Y esas mierdas. Ey. Item perfecto ahora para el típico tanque. Como pues eso. Pues como Mal Fight en este caso. No es mal día. No es malito. Pero lo bueno de Mal Fight es la R. Tiras la R en medio de todos. Pum. Levantas a todos. Y eso no es una team fate. Te da la puta vida. Vale. Así que Mal Fight se mantiene en el top. Campeón número 5. Garen. La planza humana chicos. No hay mucho que decir de él. Todos conocemos a Garen. Es el campeón más fácil del juego. Y encima que es el más fácil del juego. Tiene muchísimo win rate. Bueno. Es como. Te silencia. Vale. Tiene un silencio. Que cosa que joda un huevo. Porque muchísimas veces te interesa. Aparte. Te ha silenciado. No puedes tirar ni flash ni habilidad. Y te termina matando. Pero luego. Tiene la W. Con lo que se quita la parte del CC. Y encima aguanta un huevo. Vale. Tiene más resistencia a la ralentización. La W. Sinceramente a Garen. A mí me la suena un poco. Lo del escudo. Pero bueno. Ahí está. Y si lo usas con cabeza. Pues oye. Se saca mucho partido. Lo mejor es la E. Que la panza humana. Tiras la E. Te mueves. Y haces daño a todo el mundo. Ya está. No tiene mucho más. Así que. Tío. Así que Garen es fácil de cojones. Y luego la R. Vale. Cuanto menos vida tenga el objetivo. Le tiras una espada que cae al cielo. Y lo revientas. Para agitar a un campeón. Es la hostia. Vale. Está hecho para reventar al tipo de campeón. Que está bajo de vida. ¡Pum! Espadote. A tomar por culo. Y no tiene mucho más. Porque luego para pulsar es bueno. Claro. Te pones en modo peonza. Y si vas con un ítem. Como yo que sé. La Higiene de Fuego Solar. Algunas de estas. Te pones en medio. Vas a mandar los ánimos. Vas dando con la E. Y terminas pulsando la línea. Y luego la agitar con él. Es relativamente fácil. Y hay más gracias a la Q. Es que tienes dos minions débiles. La agitas una y quiere la agitar el otro. Rápidamente. ¡Pum! Cantilación de animación con la Q. Y y y y. Dicho esto. Sexto campeón. Urgot. Meto a Urgot 1. Tiene muchísimo buen rey. Y encima le han buffado la W. Tío. Que con ello. Pues ahora. Y tengo como la Hidra Titánica. Que lo han hecho por eso. Tiene más efectividad la W. ¿Vale? El daño de la W. Como tal. Creo que pasó de un 50% a 75. Si no me equivoco. Y esto es más que nada. Pues eso. Como para ítem como la Hidra Titánica. Y tal. Pues le puede venir bastante bien. Es un buffo que. Joder. Ya de por sí. Yo le tengo mucho asco al gordo este. No sé vosotros. Yo le tengo mucho asco al Urgot. ¿Vale? Yo a mí cuando me toco un Urgot en un equipo enemigo. Me cago en la puta. Porque lo odio. Me pasa como con Zed. Veo un Zed y. No me gusta. Lo odio. Pues Urgot me empieza a pasar lo mismo. ¿Vale? Le veo y es como puto gordo cabrón. Joder. Muchísimo en la teamfight. Es un personaje que no deja de mover. Y encima te sigue haciendo daño. Tiene muchísimo CC. Luego te empuja hacia atrás. Te sigue dando de hostias. Tiene la Q de continuo. Que es CC de continuo. Luego te tiene una ulti desde. Parla desde a tomar por culo. O te da el pincho. Y dices. Venga tío. Y como te está muriendo. Te mete en su tripita. Y a la toma por culo. Lo bueno que tiene Urgot. Muchísimo. Es muy tanque. Hace mucho daño. ¿Vale? Tiene mucho CC. Y en línea. En uno contra uno es muy bueno. Y contra banqueos también es bastante bueno. Sinceramente Urgot lo veo un campeón bastante completito. No sé qué opináis vosotros. Pero yo veo bastante completo. Y con este buffo. Más aún. Séptimo campeón. Shen. ¿Vale? ¿Por qué Shen? Es un personaje. A ver. Es el tanque perfecto. Hace bastante daño con el tema de la pasiva. Va a hacer una tontería. Pero saca su daño. Luego con la W se hace inmune al daño. ¿Vale? Bloquea daño más bien. Y encima puede llegar a salvar algún aliado. Gracias a la propia W. Si está dentro del circulito. Pues bloqueas daño. Cosa que ya de por sí se agradece en una teamfight. De una buena W de Shen y tal. Oye. Pues te voy a dar la vida. Aguantas un huevo de daño. Luego con la E. Que es la hostia. Provocas a todo el enemigo que pilles. Puedes incluso hacer la E más el flash. Para pillar a 4 o 5 a la vez. Y eso me dio una teamfight de GG. Les obligas a que te ataquen. Y en esa franja de tiempo. Pues los aliados pueden aprovechar de la hostia. Por lo que es muy bueno haciendo engage. ¿Vale? Comenzando teamfights. Luego el tema de la R. Tiras la R a un aliado. Le aparece un escudo a Kui. Te teletransportas. Donde está ese aliado. Y entonces aparece así de la nada. Después de haberle dado un escudo de la hostia a tu aliado. Y luego ya tienes todas las habilidades. Que si la Coup. Que si la W. Que si la E. Que si tal. Te voy a dar de hostias y ya está. Es un personaje que aguanta mucho. Y es un personaje muy completo. Octavo campeón. De toda la lista. Que os pongo es el único AP. Que es Chogaz. Yo siempre que me dicen. Que AP top recomienda. Morde. Keiser. Está bien. También lo aconsejo. Si os gusta Morde. No es mala opción. Es buen champ. Pero sinceramente. Ahora mismo estoy a tope con Chogaz. Sinceramente. De como AP. Tanque. Encima. Es de lo mejorcito que hay. Aguanta como un hijo de puta. Macho. Entra pasiva con la que aguanta más. Y luego con la mierda esta de la ulti. Con la que se come. Luego después de minas. Y como hay monstruos épicos. Y campeones. Es como la ulti de Garen. Pero en un mordisco. Vale. Es como la gitasa al mino. Encima te hace más grande. Cada vez tiene más vida. Cada vez. Te haces un puto bicho gigante. Es un personaje. Que tiene mucho sustain. Tiene mucho acc. Y sus habilidades son en área. Así que es verdad. Que es la Q. Si no la consigues dar. No le sacas todo el partido. Pero si tiras buenas Q. No tienes que hacer mucho más. Pero es un personaje muy fácil. Digamos que para pusear. Con el tema de la R. Está muy bien. Tiene el tema del silencio. Tiene el tema de la R. Vas acumulando. Vas consiguiendo acumulaciones. Primero con los minions. Cuando llegas al máximo con los minions. Pues tiras ya monstruos épicos o campeones. Y vas consiguiendo acumulaciones. Llega un momento. En el que te haces un super mega ultra chogaz gigante. Que aguanta un huevo. Y mete un huevo. Que es algo que digo. Es como el típico super mega tank. Que se comete a las hostias. Se da la vuelta. Te mete un habilidad o dos. Dos o tres básicos. Con el tema de los pinchos. Y dices. Wow. Increíble. O sea. Con sus gas chogaz. 100%. Noveno campeón. Gukong. Si que hacía. A ver. Uy. Y el cuello. Joder. Me lo pedía el cuello. Coño. Hago mucho de la lágrima. Joder. El cuello me parece un personaje bastante completo. ¿Vale? Es el tipo de personaje que tiene muchísimo daño. Mucho CC. Y encima jode mucho al equipo rival. Es un personaje en el uno contra uno de línea. En fase de líneas. O sea. Si va a decir. Sufre un poco. Bueno. Hombre. Si te toca un ar. O cosas por el estilo. Que te pokea y tal. Pues te puede llegar a joder. Lo bueno es que tienes la W. ¿Vale? Que es lo de que eras un clon. Te haces invisible. Y te deslizas. Eso te da la vida. Con eso puedes incluso trolear mucho al equipo enemigo. Te metes con la E. Velocidad ataque. Das de hostias tal. Te haces el clon. La gente tira todo al clon. Gasta mucho de ojos a ver en el clon. Aparecés de la nada y la revientas. Pero aquí lo más importante de Wukun es el tema de la R. ¿Vale? Es doble R. Por eso doble R. Doble placer chicos. Lo que pasa con Wukun es que tú te metes en medio de una teamfight. Tiras una R y levantas a todos. ¿Vale? Te vas moviendo. Encima te mueves un poco más rápido. Y levantas a todos. Mientras vas haciendo daño también. Que lo bueno. Que de pasar unos segundos. Puedes volverle a lanzar la R. Y si le das al mismo enemigo. Da igual. Le vuelves a levantar. Entonces es un CC continuo. Y es un CC que joder. Medio de una teamfight. Como levantas a 5 a la vez. Y luego vuelves a levantar esos 5 a la vez. EGG. EGG. Es que es así. Encima haces daño y eso. Sí que es verdad que a lo mejor no aguantas tanto como un Malphite. Pero el Malphite se mete con la R. Y aguanta un huevo. Este no tanto. Pero para eso está el clon. Y está la pues eso. El saber cuándo meter. Y no. Pero para mí es un personaje bastante completo. Décimo campeón. Maokai. Y último. ¿Por qué me he tomado Maokai? Estar pensando entre otros campeones. Camille. No es mala opción tampoco. Pero bueno. Vamos a hablar de Maokai. ¿Vale? El típico personaje que. Es tanque. ¿Vale? Porque sí que lo puedes llevar AP. Support AP. Por ejemplo. Muy divertido. Con Cometa Arcana. Y esas mierdas. Pero en top. Me mola bastante. Y más. Si no tienes tanques en equipo. Si no tienes ningún AP en equipo. Pues puedes ir con Maokai y AP. Perfectamente. O tirando un poco AP. Tanque AP. ¿No? Por así decirlo. Como el típico Cho'Gath. Pues Maokai. Es un personaje bastante completillo. Y es más que nada. Lo que me gusta de él. Es el CC de continuo. Tiene un CC continuado. Que es que no te deja en puto paz. ¿Vale? Tiene el tema de la Q. Que tiene un poco CD. Y está todo el rato metiéndote. Realizaciones. Moviendo al enemigo. Y así de continuo. Luego la W. Que encima se hace un tarjetable. Cosa que se agradece mucho. Y te stunea. Te pilla. Te deja quieto. Y entonces te empieza a dar de hostias. Típico combo. Tiras la W. Te metes en el personaje. Digamos que vas a ponerle el enemigo. Te adelantas un poco. Tiras la Q hacia detrás. Y ya es CC. Las empujas hacia detrás. Salgan un poco de su terreno. Es un... Y encima la Hurl. Luego llega un momento. En el que las tienes. Todo el puto rato. ¿Vale? En medio de una teamfilla. Estás todo el rato dándole al suelo. Y lanzando Qs. Con la pasiva. Cuando... Ya no solo tú. Sino cuando todo campeón cercano. Ya sea enemigo aliado. Tira habilidades. Con un básico. Te terminas curando. ¿Qué pasa? Que a mí en una teamfilla. Todo el mundo tira habilidades. Y demás. Y junto contigo. Entonces ¿qué pasa? Que con cada básico. Te termina jugando. Tiene XCD. Evidentemente. Por si no sería un canteo. Pero esto le da muchísimo. Muchísimo susten. Y además se cura bastante. Por eso lo tipe. Es el tipo de tanque. Te da un básico. Y se cura un huevo. Y dices. Vale. Es por la pasiva. ¿Vale? Pero es el otro huevo. Pero bueno. Dicho esto. Luego tienen los pinpollitos. Que ralentizan. Hacen daño. Puedes pokear. Toca las pelotas. Es muy bueno recibiendo gankeos. Que el jungler te gankea. Gankea un maokai tío. Porque es súper fácil. Como le digas a maokai. Vamos. Con el maokai. Es muy complicado. Que se te escape un campeón. Porque es que es. Fuente la W. La Q. Los pinpollos. Su puta madre. Y dices. Tío. Déjame en puta paz. Y encima luego tiene la R. La hostia. Me dio una team fade hace mucho. Pues es lo mismo. Para hacer engage es la hostia. Como habéis visto. Casi todos los top. Son tanques. Es el meta de los tanques. Están muy rotos los tanques. Si que es verdad. Que hay campeones como Fiora. Que están muy rotos. Y si no es tanque. Pero están muy rotos. Tienen muchísimo daño. Pero la gran mayoría. Son todos tanques tío. Así que lo he dicho. Vale. Espero que esta guía. Se haya rentado mucho. Os vuelvo a repetir. Tengo un canal secundario. Vale. Agradecería todo el apoyo. Que me podéis dar. No tiene nada que ver con el Ola. Dime un comentario también. Sobre que opináis del top. Y que otro campeón habríais puesto. Tranquilos. Porque si no tengo guías de estos campeones. Hay algunos que no tengo. De Urgo por ejemplo. Si tengo. Hay algunos que no tengo. Pues iré trayéndolos. Tranquilos. Los iré trayendo. Poco a poco. Evidentemente. Porque a ver. Las guías no se hacen así. Como si nada. Y que más deciros chicos. Pues en la descripción tenéis toda la información. Mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi grupo de Whatsapp. Discord. Etcétera. Etcétera. Y lo más importante. Activar la campionita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Vale. Al activarla. Para recibir notificaciones. De cuando hago un directo. O subo un nuevo vídeo. Ya sea una guía o tal. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Y pasaros por mi canal secundario. ¡Cabrones!